Música Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero, porque yo la quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiere, como yo te quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiere, como yo te quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiere, como yo te quiero, ya es verdad Marina, 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 contigo me quiero casar Marina, 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 contigo me quiero casar Hace mucho tiempo que la quiero, porque yo la quiero, ya es verdad Hace mucho tiempo que la quiero, porque yo la quiero, ya es verdad Hace mucho tiempo que la quiero, ya es verdad Hace mucho tiempo que la quiero, ya es verdad Hace mucho tiempo que la quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiero, ya es verdad Y me diga si tu amor me quiere, ya es verdad La quiero, la quiero, la quiero esa mujer La lucha no te quería, que todo lo puedo ver La quiero, la quiero, la quiero saber Conmigo no me quería, que todo lo puedo ver Chica, 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 chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica Chica, chica, chica